Bien, continuamos con la herramienta Google Meet y cómo podemos utilizarla para realizar docencia no presencial. En este caso veremos la tercera de las posibilidades y es que podemos crear unas clases que sean grabadas o bien videotutoriales. En este caso es lo mismo que hacer una videoconferencia, lo único que no nos reunimos con nadie. Estaremos nosotros solos en la sala y esa sala la vamos a grabar. Bien, pues vamos a ver cómo haríamos. Lo primero sería organizar, antes de empezar la videoconferencia, organizar todo el material que vamos a estar explicando. Entonces vamos a abrir las pestañas en el navegador que voy a explicar y voy a abrir el PowerPoint que voy a explicar. Una vez que lo tengo listo, me vengo al correo electrónico y como siempre, desde el menú voy a Meet, me voy a unir a la reunión, voy a poner un título, tema 5, física. Le doy a continuar, me voy a unir. Un momentito. Tema 5. Bien, y me voy a unir. En este caso, como siempre, tengo aquí el enlace que yo podría compartir con otras personas para que se unieran a mi reunión. Pero como voy a estar yo solo y voy a intentar grabar esta reunión, perdón, esta sesión, pues no voy a utilizar este enlace, así que lo voy a desechar. Bueno, puedo dejar la cámara activa o la puedo desactivar, como va a ser el caso. Y una vez que lo tengo, me vengo a la opción de grabar la reunión y acepto. Bien, una vez, a ver si termine, ya. A partir de ahora, le voy a decir que quiero mostrar toda la pantalla. ¿Por qué? Porque voy a ir explicando varias cosas que tengo abiertas. Ya estoy grabando la pantalla. Así que voy a el PowerPoint y ya podría estar explicando este PowerPoint. En un momento dado, voy a utilizar control tabulador o alt tabulador, perdón, para cambiar, en este caso, al navegador y poder explicar esta otra ventanita o esto que tengo por aquí abierto. La idea es explicar todos los recursos y para cambiar de un programa a otro con alt tabulador. Una vez que haya explicado esas pantallas del navegador, puedo volver al PowerPoint y seguir explicando este PowerPoint. Una vez que haya terminado, le digo que quiero dejar de compartir la pantalla y en el Meet voy a detener la grabación. Esta grabación irá al Google Drive. En el Google Drive se alojará dentro de una carpeta que se llama grabaciones del Meet. Y además nos va a mandar un correo electrónico indicando que ya está disponible ese vídeo y con un enlace al vídeo. Este vídeo podremos, es nuestra clase que ha sido grabada y por tanto, ese enlace lo podremos poner en el aula virtual para que esté disponible para los estudiantes. Y con esto terminamos el tercer y último vídeo tutorial de las posibilidades que nos ofrece Meet para la enseñanza no presencial. Gracias. 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 Gracias.